Buenos días y muchas gracias por asistir a la rueda de prensa que hemos convocado para valorar el último pleno. El pleno que celebramos el viernes pasado, el día 30 o 29 ahora mismo, no recuerdo bien. El viernes pasado de esta semana, el día 27, gracias. En el último pleno, bueno, como todo el mundo ya ha podido ver a través de televisión, a través de Canal 4, estuvimos valorando una serie de actuaciones que, bueno, si bien encajaban en cierta medida con las del pleno monográfico del medioambiente que celebramos durante el mes de noviembre, es cierto que las tuvimos durante este pleno porque tenían un cariz y un cuerpo distinto y sobre todo porque nos permitía debatirlas con bastante más amplitud al ser los turnos de intervención más amplios. Entre otras cosas, llevábamos a pleno una proposición sobre la perrera municipal que venía a dotar la perrera municipal con una subvención anual de 20.000 euros. Y si bien, como todos ustedes habrán podido ver, finalmente retiré la proposición con lo cual no procedió debate sobre la misma y tampoco se aprobó por lo tanto. Entonces, quiero explicar bien por qué retiré la proposición. Retiré la proposición porque en conversaciones con las voluntarias de Huellas de Vida, la proposición, estando bien en su fundamento económico, pues dotaba de 20.000 euros a las dependencias de la perrera municipal. Sí que es cierto que habría, llamémoslo así, habría la veda a aplicar en su más estricto sentido de la palabra la ley de regulación animal de Castilla-La Mancha. Entre otras cosas, esto viene a asegurar, no a asegurar, pero sí que, como les digo, viene a abrir la puerta a los sacrificios. Ahora mismo, el objetivo de Huellas de Vida, un objetivo que compartimos nosotros totalmente y por el cual llevan trabajando durante los últimos años, es sacrificio cero. Pero con la nueva proposición, que si bien estaba redactada con toda nuestra mejor intención, es cierto, y así nos dimos cuenta con las chicas, que habría esta nueva posibilidad y es que pasados los 21 días que marcaba la ley y si el aforo de la perrera no dejaba otro lugar a la acción, habría que empezar a sacrificar a los perros, ya que el ayuntamiento, como garante de la responsabilidad y de la legalidad en la perrera, se hubiese visto obligado a aplicar la ley. Creemos firmemente desde Sepo de Villarroledo que este no es el objetivo de nuestra proposición y que debemos marcarnos como objetivo el mismo que tiene Huellas de Vida, sacrificio cero. Así que retiramos la proposición y estamos trabajando desde ya en una nueva proposición a pleno que consista básicamente en una cesión temporal de los espacios de la perrera para la asociación con una subvención anual que ellas gestionen y sean capaces de desarrollar la actividad manteniendo su meta fundamental y que creemos que es incuestionablemente necesaria, sacrificio cero. Así que, como les digo, durante los próximos meses, no creemos que nos dé tiempo a llevarla a pleno antes de que termine el año porque creemos que no se van a celebrar más plenos ordinarios, durante los próximos meses, ya les digo, pretendemos regularizar esta situación atendiendo a la máxima de que el sacrificio cero de estos animales ha de ser, junto con una financiación que respete sus condiciones de vida, ha de ser la máxima para esta proposición. Respecto de la intervención de las voluntarias en el pleno, solo me queda añadir, felicitarlas por una magnífica intervención, por traer al pleno el drama de la situación de la perrera municipal y sentir un poco de apenarme o sentir un poco de vergüenza por las formas en las que el pleno municipal las vino a tratar, no queriendo responder prácticamente ninguna de las preguntas que hicieron y sin permitir una interpelación o un diálogo flexible. Si bien es cierto que el reglamento de participación ciudadana no es verdad lo que dice el alcalde que no permite el debate con los intervinientes, no es cierto porque tenemos un reglamento de participación ciudadana bastante vacío, simplemente justifica la entrada, no viene a regular la intervención, con lo que el alcalde era totalmente libre para responder e intervenir y debatir con ellas, cosa que no quiso en ningún momento hacer ni él ni el concejal a cargo de la perrera municipal que dio la callada por respuesta y respondió vaguedades cuando respondió a alguna de las preguntas que las chicas le hicieron. En segundo lugar, pues tengo que referirme a la proposición respecto de la tauromaquia, respecto de la cultura y respecto de los programas de gratuidad de libros y tengo que referirme a esta proposición con orgullo, con un orgullo amplio, un orgullo que no pretendo esconder, con una felicidad y con una alegría importante porque creemos que el pasado viernes el Ayuntamiento de Villarrobledo, en un acto de valentía, hizo historia. Hizo historia porque se pueden contar en un puñado, en muy pocos los ayuntamientos de España, que hayan tenido el coraje, el valor y la determinación de retirar las subvenciones a la tauromaquia en sus diferentes localidades. Y Villarrobledo, desde ahora, es una de estas localidades que ha decidido con valor y a propuesta de se puede Villarrobledo sumarse a esta retirada de subvenciones a la tauromaquia en nuestra localidad. Para todos aquellos que lo que están pretendiendo transmitir es que se puede Villarrobledo ha prohibido las corridas en Villarrobledo, nada más alejado de la realidad. Se puede Villarrobledo no ha prohibido las corridas en Villarrobledo por dos razones. Primero, porque un ayuntamiento no puede prohibir las corridas en una localidad. Segundo, porque consideramos que mientras el debate y la aceptación social de la inmensa mayoría de la población no estén en contra de esta tradición no podemos prohibirla. Así que creemos que es necesario educar en esta dirección y es una máxima que no abandonamos, pero creemos que el día de la abolición no es todavía. Por lo tanto, ni la hemos propuesto, ni la hemos perseguido, ni la hemos reivindicado. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues lo evidente. Esto es una actividad privada que llevan a cabo personas privadas como ocio y como divertimento y, por lo tanto, no puede estar sufragada por las arcas públicas. No podemos pagar entre todos los vecinos la diversión de unos pocos. Pero no podemos pagar esto como no podríamos pagar cualquier otra cosa. Es decir, actividades privadas financiadas de manera privada por aquellos que las quieran disfrutar. Máxime, cuando nuestra reivindicación animalista, que ya he explicado un poco en el punto anterior de la perrera, va por esta línea, no podíamos consentir que la tauromaquia, la tortura y la barbarie sean financiadas por aquello que es de todos. Así que, como todos saben, los últimos meses han sido de trabajo muy duro en este sentido hasta que hemos conseguido aprobar esta proposición. Y quiero traer el foco de la atención sobre este punto. Y es que, como dije en una de mis últimas ruedas de prensa, el PSOE, en solitario, jamás habría abordado una proposición de este calibre. Por varias razones, entre las cuales creo que está la falta de voluntad o la falta de valor para abordar cosas radicalmente nuevas. Y cuando digo radical, me refiero a la raíz, no radicales, como tienden a decir por los foros recientemente algunas personas de Villarrobledo. El PSOE, gobernando con las dos fuerzas con las que tiene que apoyarse para poder gobernar, afortunadamente se ve en la obligación de tirar hacia una serie de políticas más progresistas, más animalistas, más ecologistas o más feministas. En este caso, animalistas y de defensa de la cultura. Quiero reivindicar, pues, el valor que nuestra asamblea, nuestra posición en este ayuntamiento, le está trayendo a las diferentes políticas de Villarrobledo. Y es que, con nuestra acción, obligamos hacia una línea de gobierno que creemos que, en absoluto, habría sido la línea de gobierno que el ayuntamiento habría llevado. Así ha pasado con esto, como hemos podido ver, con el plan de ajuste, que gracias a nosotros no se aprobó, o con las ordenanzas fiscales, que gracias a nosotros se dirigieron hacia una serie de políticas de redistribución de la riqueza, haciendo que paguen más quien más tienen. Respecto de otra de las proposiciones que se aprobaron en pleno, en asuntos de urgencia, llevamos la creación de una comisión paritaria de empleo. Esta comisión, lo que viene a proponer es que no sea en solitario el equipo de gobierno, en este caso el Partido Socialista, que no sea en solitario quien decida cuáles son los criterios de contratación para todos aquellos vecinos de Villarrobledo que están viniendo a nuestro ayuntamiento a buscar trabajo. No estoy diciendo con esto que crea que el Partido Socialista va a hacer lo que lleva haciendo todos los partidos que han estado en el ayuntamiento durante todos los años, el dedazo, y poner a dedo o por enchufe a quienes más cercanos estén a ellos. En absoluto quiero decir esto. Lo que quiero decir es que estamos en un tiempo nuevo. Cuatro partidos, dos de los cuales nunca han estado en este ayuntamiento, quieren fiscalizar esta acción de contratación, quieren llevar a cabo una elaboración conjunta de unos criterios de contratación y quieren asegurar la transparencia de estos criterios en el ayuntamiento de Villarrobledo. En absoluto va en la línea de lo que el señor alcalde pretende decirnos y es que nosotros queremos hacer política con la contratación. Miren, es que yo no quiero estar en la contratación física de las personas, ni quiero saber a quién se contrata, porque no debemos ser los políticos, han de ser los técnicos, ni quiero decidir a quién se contrata. En absoluto es esta la línea de la proposición. La línea de la proposición es únicamente que nosotros, los políticos, entre todos y con un foro de debate, acordemos los criterios de contratación y los publicitemos para que sea de dominio de todos y que todas las sensibilidades sean recogidas. Y es que al señor alcalde se le olvida que perdió las elecciones y que está gobernando con mil votos menos que el principal partido de la oposición en este ayuntamiento. Y nosotros creemos firmemente, y así llegamos al convencimiento, tras comentarlo con Izquierda Unida y con el Partido Popular, de que estos criterios de contratación, como tantas otras cosas que abordaremos en el futuro, han de ser alcanzadas por un consenso entre los cuatro grupos políticos de este ayuntamiento. Así lo propusimos, así lo llevamos por asunto de urgencia y así lo aprobamos en el Pleno con todos los votos en contra del Partido Socialista. Y es que sus nueve votos son menos que los doce votos que tenemos la oposición. Porque parece que al señor alcalde, que siempre le interesa o siempre le gusta recordarnos las cuentas y las matemáticas, aún no sabe que doce es más que nueve. Con lo que, tanto para esto como para cualesquiera otros asuntos en el futuro, deberá contar con nosotros para poder llevar a cabo una gestión política eficiente. Tras el Pleno y durante esta semana, el Partido Socialista, en un arrebato de revanchismo, ha solicitado a los servicios técnicos de este ayuntamiento unos informes que invaliden nuestra proposición a Pleno. Ha pretendido tirar para atrás nuestra proposición agarrándose a una serie de preceptos y puntos que, según ellos, y en cualquier caso parece que es verdad según el informe técnico, hay una serie de asuntos en nuestra proposición que la hacen ilegal y que podría generar una serie de problemas. Con lo cual, el Partido Socialista está pretendiendo anularla. Así que, pues, en la mañana de ayer, el Partido Popular, Izquierda Unida y Se Puede Villarroledo nos reunimos para abordar la redacción de una nueva proposición que venga a enmendar aquellos errores en los que la proposición anterior tenía una serie de brechas que el Partido Socialista estaba aprovechando para tratar de anularla. Básicamente, esta brecha era que nosotros proponíamos que en esta comisión de creación de criterios de contratación, tanto los técnicos del ayuntamiento como los sindicatos pudiesen tener voz y voto en la elaboración de criterios. Y parece ser que este asunto, este aspecto, este punto final no es legal. Al ser un órgano colegiado del ayuntamiento, solo los miembros políticos pueden votar en él. Y nuestra proposición recogía la máxima de las participaciones. Que técnicos del ayuntamiento, que al final son los máximos expertos en empleo en nuestra localidad, así como los sindicatos, que creemos que son los máximos garantes de la contratación en nuestra localidad, pudiesen votar e intervenir directamente en esta elaboración. Bien, parece que esto no puede ser así y, por lo tanto, pretendían anular nuestra proposición por este aspecto. Por lo tanto, nosotros ahora lo que estamos haciendo es, ya lo hemos hecho de hecho, una nueva proposición que, desgraciadamente, les va a retirar nuestra reivindicación de voto a estos colectivos, pero sí que mantendrá su presencia en la comisión, porque esto sí que es legal. Así que, finalmente, y a lo largo de esta semana, presentaremos la enmienda a nuestra proposición, que esperemos poder verla en el pleno que se celebrará el próximo martes en este ayuntamiento. Y, por último, simplemente para cerrar la rueda de prensa, recordar una vez más que la proposición respecto de la toromaquia ha sido histórica en nuestra localidad, que debemos extenderla, que debemos sentirnos orgullosos porque, finalmente, la cultura vaya en el real sentido de la cultura y que aquello que no era cultura sino barbarie, por fin, solo puede ser financiado por aquellos que le reivindican y que, a partir de ahora, esos 10.800 euros serán utilizados en programas de gratuidad de libros. Y, es decir, que todos aquellos niños que no se puedan costear los libros de texto en el próximo curso, el ayuntamiento se los pagará con lo que antes era utilizado para la barbarie, para los toros y para una actividad privada. Invertir en cultura es invertir en libros y no en tauromaquia. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias.